México, esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador acusó de que en México están los funcionarios que más ganan en el mundo, detallando que entre los que más perciben son algunos jueces o magistrados quienes llegan a recibir hasta 600.000 pesos mensuales. Sin embargo a través de la cuenta oficial de Twitter, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, publicó ser falso que en el PJF alguien ganen irremotamente 600.000 pesos mensuales. La SCJN dijo escribió, se reitera que es falso que en el PJF alguien ganen irremotamente 600.000 pesos mensuales. Consulta aquí la información real que cada año, de manera transparente, se publica en el DOF. Se reitera que es falso que en el PJF alguien ganen irremotamente 600.000 pesos mensuales. Consulta aquí la información real que cada año, de manera transparente, se publica en el DOF. No es cierto y que pretenden una intromisión indebida en la justicia federal, estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ejercicios modernizadores que supuestamente harán más eficiente a la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos. Sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención, debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho, dijo Vega. Luis Vega Ramírez. Foto, Alejandro Mendoza, reforma, reiteramos que el componente salarial es sólo una de las variables que conforman la independencia judicial. Sin embargo, el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido que incluyen rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género y la designación de los consejeros de la Judicatura por parte del Senado para controlar la administración y disciplina interna se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura. Por parte de los otros poderes de la Unión, finalizó en el posicionamiento de hoy en el Palacio de Justicia de San Lázaro. En esta nota, Suprema Corte de Justicia de la Nación AMLO. Estudio Corte de Justicia de la Nación AMLO. Estudio Corte de Justicia de la Nación AMLO.